Ya nos encontramos en un lunes más donde abordamos los nombres y cambios que tuvieron algunos personajes antes de llegar al personaje que les diera el estrellato. Recuerda que si no has visto las anteriores emisiones, en el canal hay una lista de reproducción, donde se encuentran todas las partes de esta sección. Es por eso que hoy les presento, Luchadores antes del personaje, Angel Garza. Recordemos que este gladiador viene de una gran dinastía como lo son los Garza, que han escrito muchas páginas en el libro de historia de la lucha libre en Monterrey, donde destacan varios nombres, como lo son Humberto Garza, Humberto Garza Jr., Héctor Garza y Mario Segura el Ninja, solo para mencionar algunos. Según por algunos registros, se sabe que Angel Garza debutó por ahí del año del 2008, continuando con el nombre del Ninja, haciéndose llamar el hijo del Ninja, portando una máscara muy característica de este tipo de personajes que reflejan un poco de la cultura japonesa. Este personaje se empezaba a abrir paso en el universo luchístico, y comenzaba a conquistar algunos triunfos, como lo son haberle quitado la máscara a Black Morse, le quitó la cabellera a Memo Valle, la cabellera a Estrella Dorada Jr., y la cabellera a el hijo de Conan Big. Pero sería en este punto en que el hijo del Ninja entraría al ojo del huracán, ya que debido a sus participaciones en algunos programas de comedia de la cadena de televisión de multimedios, muchos aficionados no lo tomaban en serio como luchador, y la polémica que lo cambió todo fue cuando en un reality show el hijo del Ninja se quita públicamente la máscara, sin haberla perdido oficialmente en un duelo máscara contra máscara. Cabe aclarar que yo no soy quien para decir si esta acción fue buena o mala, ya cada aficionado según por su criterio y forma de ver el deporte tendrá su mejor opinión. Ya sin máscara, el hijo del Ninja continuó con su carrera con este nombre, aunque hay registros de que en Bolivia utilizó su nombre tal cual, Humberto Garza, ya que se sabe que fuera del universo luchístico, este elemento lleva el nombre de Humberto Garza Solano. Hasta que por ahí del 2015, realizó un cambio que una vez más lo puso en los reflectores de muchos aficionados, ya que al tener su participación en la empresa AAA, fue presentado como Garza Jr., y siendo una especie de continuador pero ahora delegado de Héctor Garza, haciendo las poses y caras y movimientos que caracterizaron a este gladiador. Enseguida muchos aficionados no vieron de muy buena manera que la AAA quisiera tener una nueva versión del querubín Héctor Garza, pero Garza Jr. siempre se acomodó muy bien con este personaje, dejando en claro que estaba haciendo una especie de homenaje a su tío, el cual en vida lo viera como un hijo. Ya con este nombre, el camino de Garza Jr. empezaba a despegar mucho más fuerte, quitándole la máscara a una versión de Silver King Jr. y la cabellera a VIP, en la arena calaca en Juárez Chihuahua. En 2018, Garza Jr. vería su primera derrota en luchas de apuestas, ya que Bestia 666, el hijo de Damian 666, le quitó la cabellera, terminando así una rivalidad que iniciara con la facción de la Rebelión Amarilla. Además de que Garza Jr. estaba sorprendiendo a los fanáticos del extranjero con su presencia en la empresa de Impact Wrestling. Pero todo cambió cuando en abril del 2019, Garza Jr. anunció en sus redes sociales que sería parte de las filas de NXT, por lo cual ahora vendría el último cambio de personaje para este gladiador, el nombre con el cual a partir de este momento se escribiría una nueva historia en este deporte, el cual es Angel Garza para la WWE. Y uno de sus más grandes logros hasta el momento fue haber conquistado el campeonato crucero de NXT y ese mismo día pedirle matrimonio a su novia, algo que le dio mucho más significado a esa victoria. En este 2020, Angel Garza debutó en Raw, marca en la cual se encuentra escribiendo un capítulo más en su carrera, prometiendo llegar a una buena historia donde se ve involucrado al destructor de leyendas Randy Orton, y otro mexicano Andrade Cien Almas. Así que amigos, no dudo de que este elemento dé mucho de qué hablar en los siguientes años. Pero tenemos que recordar que antes de que tuviera el estrellato como Angel Garza, fue el personaje de El Hijo del Ninja, Humberto Garza para Bolivia y Garza Jr. Esta fue una emisión más de Luchadores antes del personaje. Deja en tus comentarios qué otro luchador te gustaría ver en esta sección. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima.